Un momento de descanso Un personaje importante fue de visita a un monasterio budista. Después de beber numerosas copas de vino, recitó un fragmento de un poema de la dinastía Tang. Al pasar por un monasterio perdido entre los bambúes, me detuve a conversar con el bonzo. Lejos de mi vida agitada, gocé de un momento de descanso. El bonzo riendo lo escuchó declamar. ¿Por qué ríe usted? Preguntó el augusto visitante. Porque su momento de descanso me costó tres días completos de preparativos, contestó el viejo bonzo. Y yo, como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día. ¡Gracias!